Esto estuvo encabezado por el Ministro de Industria y Comercio y el Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana quienes destacaron que 29 industrias ya cuentan con la autorización de uso de la estampilla. Al incrementar el valor agregado de sus productos con un sello que agrega un valioso e intangible el prestigioso de lo hecho en República Dominicana el prestigio de la calidad dominicana siempre estará por alto. Por lo tanto, invitamos a los industriales a que sus productos viajen por el mundo con un pasaporte distinguido hecho en República Dominicana. La iniciativa, según explicó el Ministro Víctor Bisonó, surre para dar respuesta a la necesidad de contar con un sello único para identificar los productos fabricados por empresas de manufactura local y de zonas francas que cumplan con los requisitos establecidos. Desde el Ministerio de Industria y Comercio garantizamos que el sello será concedido únicamente a los productores que fabrican en el país. Es decir, aquellos bienes que a través de un proceso dentro de una fábrica sufrieron una transformación industrial. Transformación que siempre será comprobada, como lo explicó Fantino, en un periodo de 24 días, por las instancias correspondientes en el marco de la ley 392.07. Atacado por la empresaria Ligia Bonetti, el sello de fabricación industrial fue defendido por Julio Brache, titular de la IRD. Una iniciativa que está oficializada por el Ministerio de Industria y Comercio y se ha trabajado conjuntamente con la Asociación de Industria y las empresas que han querido participar. Es una participación voluntaria de las empresas. Es un asunto que el que quiera acogerse tiene que cumplir con una serie de requisitos que están enumerados en la página web. En el manual de uso de identidad gráfica del sello hecho en República Dominicana, el Ministro de Industria y Comercio resaltó que la implementación de esa iniciativa logrará la distinción y permanencia de los productos de manufactura local y zonas francas en los consumidores nacionales y extranjeros. Nelson Mateo, RNN.